Esto comenzó el lunes cuando repentinamente los trabajadores dejaron, digamos, parte de los trabajadores dejaron de prestar servicios en las delegaciones. Nosotros en la semana anterior habíamos llegado a formalizar un acuerdo desde lo salarial con el Sindicato de Trabajadores Municipales que aseguraba una paz social que había quedado firmada precisamente en el acta del Ministerio, nada hacía pensar de esta situación. Ahora bien, hay que poner el asiento que esta nueva situación tiene que ver con algunas cuestiones de condiciones de seguridad e higiene. Y hay que ser claro, nosotros como municipio venimos trabajando desde el primer día de gestión, vamos a seguir trabajando y yo mismo me comprometí en el Ministerio de Trabajo en los próximos días a presentar el plan que nosotros estamos elaborando para el resto de las dependencias municipales para que estén todas con debida capacidad de funcionamiento. Tienen razón en las presentaciones que hicieron, hay lugares que no tienen la condición que deberían. A ver, esto ocurrió así, el sindicato presentó estas cuestiones muy puntuales en algunas de las delegaciones que fue lo que nos trasladaron a nosotros desde el Ministerio. El Ministerio hizo un relevamiento, cosa que entendí, yo pregunté y no se había realizado nunca. Entonces, bueno, tomada de vida nota que fue, nosotros entendemos que los lugares, ya sean espacios físicos que tengan algún riesgo para el trabajador o por si fuesen vehículos que no tienen las condiciones de seguridad para la circulación, estos no deben utilizarse, por supuesto, porque lo primero es cuidar la salud del trabajador municipal. Eso no es óbice, creo yo, para que el resto de las tareas que se brindan en una delegación y se pueden llevar adelante, o bien porque las instalaciones están en correcta operatividad, o bien porque los vehículos están en correcto estado de funcionamiento, se presten. Las delegaciones, además de hacer un trabajo de buscar ramas o de mejorar las condiciones de una calle, también reciben al vecino para cuestiones que tienen que ver con pagar una tasa o ir a buscar un bolsón de ropa. Cada uno de los delegados municipales está aportando día tras día un memo con el listado de quienes están trabajando, quienes no, qué tareas. La verdad que depende de cada una de las delegaciones y eso se va por capital humano y por la Secretaría de Modernización. Pero digamos, acá no es una cuestión numérica, sino que me parece que no tenemos que perder el foco que estamos hablando de seguridad y higiene laboral. Entonces, los trabajadores que no tienen las condiciones de seguridad correspondientes deben ser reasignados o deben ser pasados a otra delegación.